Hola amigos de YouTube, bueno, en esta ocasión voy a mostrar un video de mi carrera ganada ya en el Sporting Club del clásico Valparaíso Sporting que era como una preselección para el latino del 2021 y otra cosa quiero agradecer a los miembros de mi canal de YouTube aquí voy a dejarlo para darle un gran saludo también que han ganado harta platita con los datos que daba así que muchas gracias por su apoyo y espero que les guste el video ubican a Lobelius preparándose partieron Maximus en el primer lugar por el centro, segundo por fuera Magno Alberto más abierto Apocalíptico, Magno Alberto por el centro, primer lugar, primera pasada por la meta Van Basten a corta distancia por los palos Van Basten pasando al primer lugar, segundo Magno Alberto, tercero Puerto Chico en el cuarto Apocalíptico por fuera que pasa al tercer lugar, cuarto Puerto Chico, quinto Maximus sexto Gullit a cuatro cuerpos, séptimo Lobelius, octavo Elasticity noveno Lago en el cielo a tres cuerpos en los 1500 metros, ingresan a la recta opuesta último lugar el Lago en el cielo, Sabitara a cabeza, último a dos Snooker Van Basten mantiene la delantera, un cuerpo en el segundo Magno Alberto tercero Apocalíptico a tres cuerpos, cuarto igual distancia a Puerto Chico quinto Lobelius a medio, sexto Maximus a dos cuerpos, séptimo Gullit a cuatro octavo Elasticity, noveno Sabitara a cuerpo y medio penúltimo Lago en el cielo, último por fuera, medio Snooker en los 1200, Van Basten mantiene la delantera segundo Magno Alberto, tercero a cabeza, Apocalíptico por los palos en el cuarto Puerto Chico, quinto Lobelius, sexto a cinco Maximus séptimo Gullit a seis cuerpos en el octavo Elasticity, noveno Sabitara, curva en los 900 décimo Lago en el cielo, último por fuera, pescueso Snooker Van Basten sigue en la delantera, segundo Magno Alberto, tercero Lobelius comienzan a girar la curva final, cuarto queda Apocalíptico, quinto Puerto Chico sexto Maximus a cinco cuerpos, en el séptimo Gullit a seis octavos Sabitara, noveno Lago en el cielo, están en tierra derecha penúltimo Snooker, último Elasticity Van Basten mantiene el primer lugar, segundo Magno Alberto a un cuerpo tercero Lobelius, cuarto por fuera Puerto Chico quinto Apocalíptico, sexto Maximus, séptimo Sabitara en los 400 Van Basten, dos cuerpos, segundo Magno Alberto, tercero Lobelius con Puerto Chico, en el quinto se ubica Sabitara, sexto Lago en el cielo van a enfrentar los últimos 200, Van Basten mantiene pescueso en taja sobre Magno Alberto, Magno Alberto alcanzando Magno Alberto en primer lugar, segundo Van Basten tercero a cuatro, subió Sabitara, en el cuarto a cabeza Lago en el cielo Magno Alberto, medio cuerpo sobre Van Basten Magno Alberto, tres cuartos cuerpos, un cuerpo último mucho gana Magno Alberto segundo Van Basten, tercero Sabitara, cuarto Lago en el cielo quinto Puerto Chico, en el sexto Snooker por fuera séptimo Lobelius, octavo Apocalíptico últimos lugares para Maximus, Gullit y Elasticity El décimo compromiso, el doble kilómetro, el clásico Valparaíso Sporting para Magno Alberto, que vino tras el puntero y terminó definiendo junto a Van Basten siete y cinco, luego aparece Maximus, dividiendo de sesenta y seis con cincuenta el uno, Lago en el cielo, sesenta y cinco con veinte Magno Alberto, el hijo de Aragord del Santa Ana a once pesos y treinta centavos sorpresa señores, luego el cinco Van Basten siete y setenta, esperamos el orden oficial décima carrera, clásico, premio Valparaíso Sporting primero el siete, Magno Alberto segundo el cinco, Van Basten tercero el ocho, Sabitara cuarto el uno, Lago en el cielo quinto el dos, Puerto Chico ganada por un cuerpo, un cuarto el tercero, un cuerpo y medio el cuarto a medio cuerpo, el tiempo dos minutos doce segundos, sesenta y nueve centésimas imágenes de este décimo compromiso del clásico Valparaíso Sporting Magno Alberto, el ganador del hijo de Aragord postergando gracias ... ...del Valparaíso Sporting, también se van a esperar las nominaciones del club hípico Santiago del Hipódromo Chile. De momento hay un nombre que ya queda en la retina, como es el caso de Magno Alberto, el hijo de Aragor Ardadinco, Joaquín Herrera y preparador experimentado Rafael Bernal Gómez Sí, claro, ella estaba con su hijo con el felo, con el popular felo Bueno, se quedó con la victoria Magno Alberto en este compromiso, derrotó a Fanbast en el número 5, el tercero para el 8 para Zavitar, el cuarto para el 1 un lago en el cielo, el quinto para el favorito Puerto Chico en lo que fue este compromiso y aquí está la reiteración a disfrutar las imágenes Máximus en el primer lugar por el centro, segundo por fuera Magno Alberto más abierto, Apocalíptico, Magno Alberto por el centro, primer lugar, primera pasada por la meta Fanbast en la corta distancia por los palos Fanbast en pasando al primer lugar, segundo Magno Alberto tercero Puerto Chico en el cuarto, Apocalíptico por fuera, que pasa al tercer lugar cuarto Puerto Chico, quinto Maximus sexto Gullit, a cuatro cuerpos séptimo Lovelius, octavo Elasticity noveno, Lago en el cielo, a tres cuerpos en los 1500 metros ingresan a la recta opuesta último lugar, el Lago en el cielo segundo Sabitara, cabeza último a dos, Snooker Fanbast en mantiene la delantera un cuerpo en el segundo, Magno Alberto tercero Apocalíptico, a tres cuerpos cuarto igual distancia, Puerto Chico quinto Lovelius, a medio sexto Maximus, a dos cuerpos séptimo Gullit, a cuatro octavo Elasticity noveno Sabitara, cuerpo y medio penúltimo Lago en el cielo último por fuera, medio Snooker en los 1200 Fanbast en mantiene la delantera segundo Magno Alberto tercero a cabeza, Apocalíptico por los palos en el cuarto Puerto Chico quinto Lovelius sexto a cinco Maximus séptimo Gullit, a seis cuerpos en el octavo Elasticity noveno Sabitara, curva a los 900 décimo Lago en el cielo último por fuera, pescuezo Snooker Fanbast en sigue la delantera segundo Magno Alberto tercero Lovelius comienzan a girar la curva final cuarto queda Apocalíptico quinto Puerto Chico sexto Maximus, a cinco cuerpos en el séptimo Gullit, a seis octavos Sabitara noveno Lago en el cielo están en tierra derecha penúltimo Snooker último Elasticity Fanbast en mantiene el primer lugar segundo Magno Alberto un cuerpo tercero Lovelius cuarto por fuera Puerto Chico quinto Apocalíptico sexto Maximus séptimo Sabitara en los 400 Fanbast en dos cuerpos segundo Magno Alberto tercero Lovelius con Puerto Chico en el quinto se ubica Sabitara sexto Lago en el cielo van a enfrentar los últimos 200 Fanbast en mantiene pescozo en taja sobre Magno Alberto Magno Alberto alcanzando Magno Alberto primer lugar segundo Fanbast en tercero a cuatro suficó Sabitara en el cuarto a cabeza Lago en el cielo Magno Alberto medio cuerpo sobre Fanbast en Magno Alberto tres cuartos cuerpos un cuerpo último mucho gana Magno Alberto segundo Fanbast en tercero Sabitara cuarto Lago en el cielo quinto Puerto Chico en el sexto Snooker por fuera séptimo Lovelius octavo Apocalíptico últimos lugares para Maximus Vuli gluten ¡Gracias! ¡Gracias!